Yo era la más feliz, la más ansiosa, la más contenta de ir a Crumble Cookies esta semana y es que tienen mi galleta favorita, bueno mi pan favorito que es el de banana y se me hace una injusticia lo que me acaban de hacer Ay no se crean, tampoco es para atreverar verdad, pero bueno 30 minutos, son 30 minutos que nadie me va a regresar y mi gasolina Desafortunadamente no tienen todas y maneje 30 minutos Pensé que haciendo mi orden me las iban a apartar, pero pues al parecer no Así que vamos a probarlas rapidito en el carro para que valga la pena esta manejada ¿Cuál vas a probar? ¡Clam! ¡Qué rica! ¿Está buena? Noah, Noah quiere probar, ¿cuál quieres mi amor? ¿Cuál? Agárrala, deja que la agarre mi amor ¿Está rica? Sí, a ver yo la voy a probar ¡Danny! ¡Mami! ¡Danny! Sammy, ¿quieres probar una mi amor? El Beetlejuice Ok, pasale esa a mi niña Stop Tan 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 Se me figura como una Oreo Kimmy también quiere probarla de chocolate ¿Qué? ¿Normal? ¿Puedes probar el chocolate? ¿Puedes probar el chocolate? Esa es la primera galleta que me da un frío Sí ¿Cómo sabe? Está bien rica porque tiene fresa natural Está muy buena Apenas iba a decir, esa es mi favorita y es la única que probé Quiero probarla de churro Voy a probarla de churro Me gustó mucho Si te gusta mucho la canela Esa es para ti Pues en conclusión estoy bien decepcionada Estoy bien decepcionada haber venido por 30 minutos para que no tuviera las galletas Usualmente las ordeno y si veo que no las tienen disponibles Me espero al día siguiente para asegurarme de que estén disponibles Pero es primera vez que sí se supone que están disponibles Y después no las tenían Cranbo Cookies Si estás viendo eso Arregla eso porque muchos manejamos desde lejos para poder venir por las galletas No me sé qué No me sé qué